Con la intención de mejorar la calidad genética de los rebaños, se realiza la labor de inseminación artificial en la región, se lo dijo Donaciano Machuca, presidente de la Asociación Local de Caprinocultores. En esta cueca actualmente se han insertado 200 de las 500 dosis que se han planteado en esta región para aprovechar la temporada de celo de las hembras, y dijo que si bien el incremento de los rebaños puede darse a través de la monta directa, por lo que se pretende es mejorar la genética de las crías con propósito de duración lechera, que es lo que interesa a los criadores de cabra de esa región. Cabe mencionar que las localidades del Pueblo Viejo, Cujumatlillo, Envenostenocarranza y las del Plantar y Cotijarán de Villamar, la producción de leche de cabra se ha consolidado como una actividad de alta rentabilidad, de ahí el interés de la mejora de carga genética de las crías, agregó que actualmente se trabaja también en la obtención de recursos para concretar el proyecto de cría sustituta mediante la cual se pretenda seleccionar los mejores especímenes de cada camada para generar una raza con mayores cualidades en la generación anterior. Esto se logrará, dijo, separando a las mejores crías en cuanto puedan alimentarse por sí solas y crearlas en un ambiente controlado hasta el momento de la reproducción asistida a través de la inseminación artificial o con machos que fueran criados en las mismas circunstancias.